hola a todos bueno pues vamos a seguir hoy haciendo lo de las judías estas que por cierto ya tenemos dos así que le vamos a decir a un kikis que las coloque plantar judía mágica solo tenemos dos esta y luego la otra es que menuda mierda acá y la coqueta necesitamos cuatro tío a ver deja el ratón encima del tocón morado tenemos rosa y rojo nos falta morado, azul, naranja segura, incómoda, triste y vacilona yo puedo hacer que se me un bicho verde segura, incómoda, triste y vacilona yo puedo hacer que se me porque tengo poderes sobre humanos vale pues tenemos que ir a buscar en este poblado no hay con lo cual vamos al parque del otro día si pero si estos guarros solo salen de día para que le de el sol pues aquí en este barrio ya es de noche porque aquí es el, vamonos desplazarse solito vamos que tú puedes me asombra es que aquí claro como es el barrio de los vampiros siempre es oscuro donde entra eso en el, aquí en la ciudad en el, en esto en la pradera mishu mishu o no era aquí no no, aquí fuimos y no había nadie era en la principal era en el, en el, en el, en el nuestro en el primero, en el Willow Quillow Creek ahí, en ese parque creo ah no o si y porque no puedes ir a magnolia a Boston Blossom Park si que puedo ah vale pues ves vámonos si yo creo que si que era ese vale vale pues y a ver si encontramos un bicho verde le hacemos que se mee el otro parque era muy bonito pero te acuerdas que no había nadie oh hay cuanta luz de luz y de color ah 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 de luz y de color de luz y de color estrigoy quítale la pinza a ti si que se te va la pinza se te da la pinza venga busca un bicho verde bichos verdes donde estáis vámonos que guapa bichos verdes vais a morir y os voy a arrancar las semillas de vuestra cabeza voy a arrancaros las semillitas de vuestros cuerpos inertes os voy a regar con pipi de gato porque sois plantas donde están los plantas donde están ven una mica para galmis eh ese la eh ahí esta hola amigo que pasa vas muy chulo por la vida no vampiro presentacion necesitemos que este amistosa venga venga eco revés que eco ay tengo hambre oh tia soy un guisante está vacilón hay que pedirle vacilón no tenemos hola como estas me alegro de conocerte hola tengo hambre si te muerdo no pasa nada me das una venga toma bien siiii y ahora vamos a hacer que sea quejarse de problemas que este incómodo inseguridad falsa incómodo pero mas facil a una es que se me ee no es que no se si el mismo nos puede dar dos si ah no 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 ves me hagan necesidades vaciar barra de higiene o de o de vejiga no de higiene así estará dale dale a play dale a play venga eco dale hazle hazle putu ajá te vas a mear te vas a mear te vas a mear pero espérate espérate que se pone incómodo me meo hace poco que se me ee que se me ee que se me ee me ate eh ya no aparece si puchara que no se puede que no se puede que no se puede mi arma hay que buscar otro jope se me ee se me ee se me ee mira mira este es verde este es verde este es verde ah si es verdad uuuh este que le pasa es mariquitingui hola me llamo albertillo venga graciosa este tambien esta vacilo lo importante es lo de la amistad es para no 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 deja ese corre corre hola colegialda vamos ella se nos fue se ha ido ah no esta aqui corre hoy como ando deja que termine la presentacion hija mia que no la ha hecho ah vale vale que viene este mira mira hola moderno esta vacilón ves deja al niño pedobear ay venga venga ya espera espera que termine la presentacion esta aburrido no me ha morido de necesidades vampiro bájale bájale la higiene venga 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 gastas todo guarro venga hola rubia venga 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 si 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 para que no lo vea mira 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 eh que peste a ver si se pone incómodo venga que das un rato venga estas incómodo esta aburrido sigue estando aburrido vale bájale la bájale el que lo del pipi el pipi no si necesidades pipi o hambre primero el pipi a ver que se va a ir a mear y luego hambre venga venga alberto venga ya ya escúchame hueles mal y te estas giñando muchacho y sigue estando aburrido este quien es ese como va ese que le pasa grosera venga nada se va Shields sigue estando aburrido engañar con el eléctrico jaja ese te pasa por ser una planta se lleva bien conmigo tío Está aburrido Pues a leer el día Que se va Que no, que no, que no te vas a hacer pipí Corre, corre, ya le has dado la orden Corre No Mira, se va aquí, claro, va a hacer pipí Vale, pausa, pausa, mi vida Venga, dale caña Ahora se parará A leer el día, claro Para que se le quite el aburrimiento Para, para A ver si lo podemos hacer que se mee Vale, vale, se mea, se mea Se meo Se meao Se meao ¿No estás incómodo? ¿No estás incómodo, meao? Sigue estando aburrido Madre mía, se lleva bien, tío ¿Qué te pasa, muñeco? ¿Cómo puede estar aburrido? No necesitamos, ¿no? No, creo que no hay ¿Seguro? No, creo que aburrido no es ¿No? 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 No, 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 no No, no, no ¿Qué es lo que pasa? ¿No se lo ha dado? Huele fatal Lo siento, ahora mismo ¿Ves? No tengo la emoción adecuada Vale, vale, de acuerdo, de acuerdo Pues venga Hablale de cualquier cosa Hablarse de inmortalidad A ver si se pone Si se le quita lo de aburrido El desgraciado Insultar Como si hubiese ocurrido Mezquino Gritar Pero que no lo quieres enfadar, hija Sí, ¿no? Hola, niña, me dice Oye, el nombre Hoy es de chicas en el bar ¡Pero que soy un tío! Venga, disculparse ¿Y qué queremos hacer? ¿Incomodo? Infundir seguridad Seguridad falsa Implorar perdón Que esté incómodo De Alessandra Siete veces ya No funciona, le he dicho Disculparse Mira, tío Es que creo que Eko se va a morder a alguien, tío Ah, que está muy incómodo él Ah, no, está jugando al ajedrez Mira, mira Que él viene corriendo Viene Vamos a verle el plasma este ¿Qué ha pasado? Vale, vas a chupar la sangre Vale, vale De lujo Pobrecita Que seas adolescente Me parece No, da igual Hace el tonto Te lo quiero sincero Sé coherente Si le pones cosas bonitas Vale Pues no sé Hablar de técnicas de baile Da igual lo que sea, va Vale, muchacha Muy avergonzado Vale, vale No, avergonzado no Avergonzado no es Claro, como está meao Muy avergonzado Eso no es, tío A ver Por si acaso No, ha dicho que Lo siento ¿Ves? Vacilón Enfadado Enfadado no tenemos ¿O sí? Sí Rojo y rosa Vacilón triste Incomodo No, vacilón ya tenemos Nos lo acaban de dar ¿Ah, sí? Claro Nos lo ha dado el otro muchacho Míralo Ah, es verdad Pues entonces tenemos que estar tristes O incómodo Pero es que no se pone incómodo el desgraciado Ya No se pone incómodo, tío Y está meao y cagao Infundido Mira la otra con el culo en pompa Vamos a hacer cosas de pillería A ver cómo le da Pues entonces se pondrá vacilón Por eso Ah, no Ay, Dios mío Ahí, Sandra O incómodo Pero si ya Más incómodo que está meao, cagao y sudado ¿Y qué le hacemos? Pues yo qué sé Es que el desgraciado está muy avergonzado Está incómodo ¿Ves? ¿Incomodo? Ya, ya Pídesela, pídesela Joder, lo que ha costado, tío Venga, ya Vete ya de este guarro Vete ya de este guarro Porque necesitamos Triste Dile que se ha muerto su... Pero que no podemos pedirle dos al mismo Pues vámonos a otro Claro Pero es que ya es de noche No No viene nadie ¿Cómo que no? Mira ¿Quién hay verde? No hay verdes Pues llama a uno verde Que conozcamos Dile Llama Venir aquí Oye ¿Qué mierda es esto? Que le... Te falta energía Pues Haz un poco de... Hombre Vamos aquí Con el bicho este Que ya tenemos sus tripas Vale Y ahora necesitamos Otro triste ¿No? Venga Y ahora ya vamos Pero es que necesitamos Cuatro más Y solo tenemos Dos Necesitamos otras dos Triste ¿Y qué más? Triste Incómodo ya tenemos Bacilón ya tenemos Coqueto ya tenemos Seguro Seguro Y triste Seguro y triste Seguro y triste Vale Y ahora vamos a llamar Invitar a venir a su hora actual Es que no te acuerdas Que se desactivaba lo verde De la gente Oh es verdad Cuando los conocías Es verdad Y aquí por aquí no hay nadie ¿No princesa? Eso ya habría que venir otra vez Por el día Que pereza Ya Pero a ver Es que ahora es perder el tiempo Prefiero que ahora Por ejemplo De noche Señores verdes Nos centremos en las niñas Señores verdes Eh ¿Quieres robar comida? ¿Para qué? Si está por ría Si no me la lleva para las niñas Que asco Que las niñas son Son humanas Pero con ojos de vampiro Eso es muy raro Por nada Puchi ¿Por qué te acaso? Porque este ya Hace cuánto tiempo A lo mejor Mientras haces que esté Eh Triste O seguro Ya te puede dar otra ¿Provocar la amenazación? A lo mejor así se vuelve todo Todo Venga habla con él Dar charla motivadora Así se pondrá seguro Ah Si yo estoy Si yo estoy Vigorizado Ah pero no puedes Tienes que retirarle a Y ahora le haces eso Entusiasmarse por intereses Y esas cosas Quita eso Porque no vemos Si hay cosas nuevas Tienes que estar seguro Tienes que estar seguro El guarro Si Venga Pero es que no va a estar seguro Nunca Me hago cagao Bueno a lo mejor si Hay algo verde Si Dar charla motivadora Adiós Morena Así a lo mejor lo motivas Carisma Está incómodo Es que va a estar incómodo Toda la vida Ya Realizar choque de caderas Mira se ha llevado mal Bueno te llevas más de dos rotones Es que claro Huele fatal Huele fatal Y no puedes quitarle lo del mango No de necesidades No Hacer que esté limpio No Mira le caigo fatal Ya solo puedo nada ver Que mal Pues nada vete a casa Si No estás Ya no puedes hacer nada aquí Este va a estar incómodo Todo el rato Mierda Y así Nos centramos en la fin Tío solo nos faltan dos Si Solo dos semillitas Entras pa'ca No Que te me vas No Si te te vas Yo vengo de allí Yo voy Vengo Ya estás por ahí No No Que Tú de que vas No sé Vamos a poner No sé cuánto No 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 Solo faltan dos Que sería la triste Triste Y se asegura Y la asegura Y ya hemos triunfado Tenemos el árbol mágica Oye Gatito gordito Gatito gordito ¿Dónde vas? Que tiene hambre La gorda Quiere comer todo el rato Hombre Pobrecita Abrir Ella no sabe Coge ración Coge ración Venga Mira 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 Oye El gato ha hecho los deberes No A las 3 de la mañana Lo siento Ah ya los está haciendo Y Alexa Ayúdala Hombre Ayudarla Ayudarla Como que así acaba más rápido Mira está perfecta esta niña Como aclar ¿Ves que rápido Lo hace ahora? Galmis es una máquina Pues toma Te llevas mal Porque hago cosas de vampiros Mira está tomándose algo Un petit sweet Que come gato Un petit sweet Está bebiendo algo Y ahora se va a molestar Se va a molestar a su hermana Pero si le he dicho coge ración Pero bueno Ella quiere beber abajo Ha cogido raciones Ha convertido en bebida Que rico ¿Por qué no puede comer esto? Porque a lo mejor Porque Porque un BLT vegetal No le mola Mira está contenta ya Como ha comido Pero está Está comiendo Mira no le sube nada Alma ya ha acabado los deberes Ja ja Muy bien A ver ¿Qué le falta para entrenar a esta niña? Uh ¿Razonamiento? Pues lo mismo que Alma Sí ¿Puedes jugar con la tablet? Sí Pero es que no come la tía Que sí ha comido Que muy poco Para una vez que comes poco Te vas a quejar Mira No es suficiente Luego va a estar con hambre Pues que come hija Dar comida No Vamos a ponerle esto En el inventario A ver si así le da comida Esta comida Le va a dar el vaso ese otra vez A ver Come ¿Ves? Ah pues sí ¿Tienes hambre? Pues lo dejo ahí Y me piro Madre de mierda No entiendo Solo me da comida Vegetariana Se necesita una trona De momento Ah Le hemos quitado la trona Y ella aún la necesita Ha quitado su tronita Pónsela que está en el inventario ¿Sí? Vamos a que la Esa de la hered nueva Con el Con el Los Sims Ay Dios mío ¿Qué pasa? Que cojas No 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 Eso lo vendimos Oh ¿Por qué lo vendiste? No sé Ahora hay que gastar dinero En otra Pon en buscar Hija Venga Trona Ay que bonita Infantes distinguidos Para los gatos Con estilo Para los gatetes Con estilo Y ahora sí Le das de comer La comida Venga Gato Gato Ahora está comiendo Del plato De verdad ¿Eh? Ahora déjala ¿Qué está pidiendo Alma? Ya quiere un juguete Ahora Ah A lo mejor ahora Como tiene la trona Sí que puede comer del plato Puede ser Este juego está roto Ya Ya acabo su deberito Pobrecita ¿Y ella qué necesita? ¿Quién? ¿Y Almis? Almis está perfecta Está perfecta Relación social Que hable Hacerse mejores amigas Eso es falso Pero debe hacerse mejor amiga De sombra Mira que bien me llevo con ella Mira mira Sombra se está poniendo celosa El día Preguntar Preguntar cómo le he ido El día Contar historia payasa Mira cómo la mira Te voy a motovid mono Cuando me haga mayor Y me te motovid Que poco vas a vivir Disfruta Disfruta de la vida Porque te queda bovísimo Mía 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 la ha subido ¿Ves? Cómo le subo un montón Cómo le he ido el día Venga dale potencia Que hay que ir a por bichos verdes Sombra tiene que ir ¿Qué habláis de mí? A jugar con la tablet A ver si hacéisle a sombra ¿Dónde está la tablet? Yo aquí Jugar a sin formas ¿no? Sí Mira o así también se divierte Venga baja 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 gato gordo Pero yo no quiero Que sombra crezca nunca Es que es muy mona ¿Quién me llama? El Kale ¡Hola! Ya nos llevamos mal Pero mira Es que yo me estoy cagando En todo creo ¿Qué te pasa hijo? Te lo he quedado sincero Venga ¿No te llevas mal con tu hija? ¿Ves? Ahora Mira tío La detestas Llévate bien con tu hija Que me odian Las niñas me odian Que me da igual Yo me he resignado ya A ver base de entendimiento mutuo Si no me quiere ninguna de las dos de mis hijas Madre mía Pedí mirar las nubes Venga que eso Mira te baja ¿Ves? Ya te baja lo Lo malo Con ella ¿Qué mierda? El juego Y me llevo mal otra vez Sin problema Ya es de día Vámonos Venga vete con Keko Aunque tienes sed Eh pasa nada Me como tres manzanas Y arreglado Desplazarse Solito Y tú vete al cole Que luego hacen lo que les darán Que es sábado Deja el bicho Ah vale 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 Vámonos Aquí Al parque Hombre vamos a ganar ya Las dos que faltan Triste y seguro Si Dile que se le ha muerto alguien Se pondrá triste A ver Si esa siempre está Haciendo footing Esa es una biogrésica ¿Tú ves a alguien? Se partes ¿Qué voy a hacerle a esa niña? A ver Pon el ratón encima ¿Pero está siendo grosera? ¿Por qué? Porque te da la gana Hola niña Tonta fea Estúpida Me caes mal Y dimos fía Que un plátano Pisao Y ella quiere llevarse bien Contigo La pobre Yo me llevo mal con todos Mira este es tu doble Eres un estúpido Tío no hay nadie verde Venga bichos verdes Salir de vuestras madrigueras Que hay un sol estupendo Para que hagáis la fotosíntesis Que nos quedan Solo dos Vamos bichos del demonio Dios Mira este es vampiro A ver Es el drácula My gosh Tío no viene ningún bicho verde Porque claro Y por el día Ah si mira este ¿Y cómo está? Está enfadado O triste Está enfadado Pues Ah ya lo conozco Venga corre ves A ver si le ponemos triste al guarro ¿Qué te pasa? Andando así Jorobado Está enfadado Está enfadado Ya la tenemos Dios mío Ikeko Por aquí Deja de hablar ya con la niña Encima me se ha llevado bien La historia Hola La lesbuka da 8 euros A la silla Anda yo guanto doy Poquísimo A ver ponlo triste Pedri quedarse a pasar el rato Que si no se pira Burlarse de a tu enemigo Ah no Eso se va a enfadar Tratar de tranquilizar Córtaselo Córtaselo Córtale el de Ahí Hola veli roja Es Mira se va De acuerdo Puedo quedarme un rato Y se va Y se va Quejarse de problemas ¿No falta seguro? Mira contento Ah No Tiene que estar seguro Si Vale pues Vigorizar Vigorizar Pero si estás tú incómodo No puedes vigorizarlo Pero yo hago ejercicio ¿Y cómo lo vigorizamos? En amistoso tienes Hablar de técnicas de baile Tío que te pasa Mira ese también es No te me pongas tonto Que te reviento Este también es verde ¿Cómo está? Pero está rojo también Presentación Jovial No ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Juego de mierda? ¿Para qué? A lo mejor viene ¿Para qué vas a pedir? ¿Para qué? ¿Para qué vas a funcionar? Mira si se supone Que está Habla con los dos Ay Dios mío ¿Y el otro cómo está? El otro cómo está Ese está verde El otro está normal Normal Hola Gale Hola Gale Y como A ver Técnicas de ejercicio ¿Qué más? Hola rubia Pedirle a la atuendos De deporte Habla de técnicas de bailo Ahora está enfadado Tío ¿Por qué? Tío si lo estamos haciendo Mira Se llevan mal Mira todos te odian ¿Qué pasa tío? Porque él es un vampiro Estrategia de juego Pues mezquino Hacer problema pesada de esa ¿Para qué? ¿Para que esté triste? Sí ¿Y probar perdón? No Lanzar No tampoco Más opciones Más opciones Más opciones Más opciones Pillería 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 Eh Alguien No ¿Cómo era? Eso eso Dame la noticia Está avergonzado ¿Yo por qué? Ah él Pillería Infundarse Inseguridad Seguridad Falsa Se da Muerto Eh Amada Mía Calambre Qué tonto Estás ¿Para qué le haces eso? Un rumor Absurdo Infundarse Seguridad Falsa Que ya se lo he dado Un rato Hasta que esté seguro ¿Quién quiere morder? No ¿Más opciones? ¿Invitar a hacerse A la fiesta falsa? Venga, dale potencia Me estoy poniendo de los nervios Tío, qué paliza le daba Mira Eh, eh ¿Cómo está? Avergonzado Ponte triste, guarro Lucha, lucha con él A lo mejor le gano No Sí, a lo mejor le gano Y se pone triste Porque ha perdido Te faltas Te falta sed Estás incómodo Me da igual Estás tú avergonzado También Se detestan Vale Pégale, pégale Más opciones, claro ¿Dónde está eso? Ahí No me mires así ¡Se mato! Oh my gosh Estás avergonzado Y lo reviento Esto pasa ¡Esto pasa, carcini! ¡Está atontado! Está atontado Atontado no sirve De la paliza que le he dado ¡Eh, hay una chica! ¡Hola! Presentación Jovial ¿Cómo está ella? Jovial, jovial Qué paliza te he dado, eh Desgraciado Está incómoda Está incómoda, tío Llévate bien con ella Tenemos que hacer que esta Esté segura Segura Que se quede Más opciones Amistoso Técnicas de baile o algo No, 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 no Puedo quedarme a pasar un rato Y se va Vale, frena, frena, frena ¡Alsandra! Córtale Con este Para que vaya ya enseguida con aquella Y que no se vaya al orto Pero se ha dicho que se iba a quedar Pasar el rato Pero ¿Desde cuándo Este juego hace caso, Alessandra? Eh, le ha cambiado el estado Luego está aislado El otro Está incómoda Que el otro no me da igual ya Paso del otro Ya le he dado una paliza Y aún así Venga, haz que esté segura Venga, te voy a dar Técnica de ejercicio O O decidida Mira esta ¿Talgo la de esta? Mira, hay otro verde ¿Ves como hay que venir por el día? Venga, muchacha Vale, vale, vale Venga, tienes que estar guay Si tienes que ser segura No sé Te voy a pedir el esto de deporte Ah, no No me quiere enseñar Lola Te voy a alargar Contándole alguna historia Elogiar a tu endo Venga, ponte Ponte Mira, la han mordido Es verdad Está vigorizada Ahí está Pedir Lo he conseguido No Lo he conseguido Chaval Siempre lo consigo Pero es vigorizada o es segura Ah, es verdad Era segura Es que es eso A lo mejor te la da igualmente ¿No? Vamos a probar A ver Si funciona Si le sale un interrogante No No ¿Sí? No Interrogante No tiene la Bueno, si está vigorizada ¿Tiene que ser? Segura Yo creo que ahora Podremos hacerle estar De manera segura ¿Y cómo? Alegrándole el día Entonces va a estar contenta Mira, esa está toda aburrida ¿Y esta cómo está? Pregunta cuando sale de cuentas Que mala leche A lo mejor se A lo mejor se ¿Se lo vas a preguntar a esta? ¿Por qué me está subiendo? Yo estoy seguro ¿Sabes? Yo Ah, pues hablar de cosas seguras Contar historia increíble Y cosas así Está vacilona La otra Vale, vale Pues hay que estar con esta Pero esta está vigorizada Hay que Hazle cosas seguras Proponer plan disparatado A ver si se pone también segura Venga, sigue dándole Enseñar músculos Venga, niño Usar frase de ligoteo atrevida Venga, ponte segura Se va a poner romántica ¿Ves? Se ha puesto coqueta Te lo he dicho Contar historia increíble Porque como le has usado frase de ligoteo Y gracioso y algo azul No creo Amistoso No hay nada más azul ¿Más azul? No sé Pedir mirar las nubes No Porque eso Crece la amistad Pero no sé Segura ¿Cómo puedes estar segura, chavala? Juego de lógica Yo me gusta la mosca Está incómoda Está incómoda ahora El festival del romance ¿Qué es lo que se hace? Oh my gosh Ahora tiene sed otra vez Tío, qué difícil Es a poner los seguros Y tristes Me ha enseñado los músculos Que se va a poner cachondona Qué pesado es El Caleb Y si la haces que esté triste ¿Cómo? Me enseñar músculos Era segura, ¿no? Sí, contó la historia increíble A ver, ¿y en Vieria? No Más opciones Infundir seguridad a falsa ¿Por qué? Para que esté segura Segura con eso No sé Mira Segura Lo conseguí Lo conseguí ¡Dámela! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien! ¡Joder, tío! Y ahora triste Pero ahora no Con esta no ¿No tenemos que dejar por aquí? Necesitamos la última En el siguiente capítulo ¡Oh my gosh! Mira, este también es verde Este es el que no has hablado antes Este es el que le da la paliza Y la otra gordita Verde es ahí ¡Ah, no! Está aquí Esto es ¿Es esta? No, esto es diferente Presentación jovial Venga, corre A ver si hay suerte Y está Deja de hablar con este Vale, corre, corre, corre ¡Dejad las plantas! Eso es bullying ¿Viene esa aquí o qué? No, no viene, me parece O sea, se la hemos perdido Se ha ido No, está aquí Córtale eso primero Antes de decir nada Córtale eso primero Corre, corre Presentación Jovial Venga ¿Estás triste? Está vacilona ¿Cómo puedes estar triste? Dile que se le ha muerto alguien En serio Más opciones Más opciones, pillería Más opciones Más opciones Más opciones Pillería Pillería Y... Dar más opciones Falsas Llora mucho Más opciones Pillería Dar más las noticias falsas Inseguridad No No, no No, inseguridad No, inseguridad Los pone seguros Vale, toma Hazlo tú ¿Se va? Todo el rato ¿Por qué se va? Todo el rato Dar noticias falsas Pillería Dar... Noticias falsas Venga No te vayas Me cago en su hermana Como es de noche Qué mal Pues muerde a alguien Aprovecha y muerde a alguien ¿Me como a la niña? ¡Sí, hombre! Sí, tío Pobrecita A ver, ¿se puede? Que no No, no puedes Mierda Pues a su madre ¡Eh! Esta es la que hemos hecho antes Ah, sí El tío este No podemos hacer que esté triste ¿Eh? ¿Cómo voy a hacer que este pavo esté triste? Pues que esté triste Ahora está contento Que si la muerde Gecko Sería increíble Que si la muerde Ya ves tú si moriría ¿Y por qué cabe? ¿Por qué estoy así? ¡No sé! ¡No! No te deja Aún es de día Se resistió Bueno, a la colegia la otra vez Que es de día aún Tiene que ser un poco más de noche Pues algo leve Me cago en tu hermana, Kalef Venga, a ver Ah, sí Este ya ha podido ¡Eh! ¿Y si es verde No te da algo raro? ¿Qué ha pasado? Se ha encendido la luz Vale, estás triste Eso digo yo Pedir una jodida Bueno, pucha Que tenemos que dejar por aquí Vale, vale Chavales ¡Falta una! ¡Una nos falta! ¡Una! Y no podemos tardar, ¿eh? Porque mira Dentro de nueve días No se acaba Venga, di adiós ¡Adiós, niños! ¡Mua! ¡Bichis! ¡Bichis! ¡Bichis!